Resumen del 2022 de Campeones y Ascensos en Gran Bretaña Escocia, Campeones y Ascensos, resumen del 2022 Celtic Football Club, campeón de la Scottish Premiership de Escocia, fue su título número 52 La clasificación final quedó así, primero Celtic Football Club, 93 puntos Segundo Rangers Football Club, 89 puntos Tercero Hearth of Midlothian, 56 puntos Rangers Football Club, campeones de la Copa de Escocia, fue su título número 34 Y la final por el título quedó así, Rangers Football Club 2, Hearth of Midlothian 0 Celtic Football Club, campeón de la Scottish League Cup de Escocia, fue su título número 20 Y la final por el título se definió así, Celtic Football Club 2 y Bernians Football Club 1 Kilmarnock Football Club, campeón de la Scottish Championship de Escocia y también ascenso a la Premiership La clasificación final quedó en primero Kilmarnock Football Club, 67 puntos Segundo Hearth of Midloth, 65 puntos Tercero Inverness, 59 puntos Cobb Rangers Football Club, campeón de la Scottish League 1 de Escocia y ascenso también a la Championship La clasificación final, primero Cobb Rangers, 79 puntos Segundo Hearth of Midlothian, 72 puntos Tercero Montrose, 59 puntos Queens Park, ascenso a la Championship de Escocia La final por el ascenso quedó así, Queens Park Hearth of Midlothian, 1-1, 2-1 Kelty Hertz Football Club, campeón de la Scottish League 2 y ascenso a League 1 de Escocia La clasificación final quedó así, primero Kelty Hertz, 81 puntos Segundo Forfart Athletic, 60 puntos Tercero Anand Athletic, 59 puntos Edinburgh City Football Club, ascenso a la League 1 de Escocia La final por el ascenso quedó así, Edinburgh City, Anand Athletic, 2-0, 1-2 Bonnery Rose Athletic, ascenso a League 2 de Escocia La final por el ascenso quedó así, Bonnery Rose, Kautenbev, 3-0, 1-0 Gales, campeones y ascenso, resumen del 2022 The New Saints, campeón Premier League de Gales, fue su título número 14 La clasificación final fue, primero The New Saints, 80 puntos Segundo Ballard Town, 59 puntos Tercero New Town, 51 puntos The New Saints, campeón de la Copa de Gales, su título número 8 La final por el título, The New Saints 3, Penny Bond 2 Conansquay Nomads Football Club, campeón de la League Cup de Gales, título número 3 La final por el título, Conansquay Nomads 0, Cardiff Metropolitan 0 Conansquay Nomads gana en los penaltis Airbus United Kingdom, Brockton Football Club, campeón y ascenso a Premier League de Gales La clasificación final, primero Airbus United Kingdom, Brockton, 72 puntos Segundo Yanduno, 63 puntos Tercero Willsfield, 52 puntos Jantuit Mayor AFC, campeón de la CIMRU South y ascenso a Premier League de Gales La clasificación final, primero Jantuit Mayor, 74 puntos Segundo, Ponti Prittown, 69 puntos Tercero, Brighton Ferry Lansawel, 56 puntos Inglaterra, campeones y ascenso, resumen del 2022 Manchester City Football Club, campeón de la Premier League de Inglaterra Consigue su título número 8 Clasificación final, primero Manchester City, 93 puntos Segundo, Liverpool Football Club, 92 puntos Tercero, Chelsea Football Club, 74 puntos Liverpool Football Club, campeón de la FA Cup de Inglaterra Título número 8 La final por el título, Liverpool Football Club 0, Chelsea Football Club 0 Y Liverpool gana en los penaltis Liverpool Football Club, campeón de la FA Cup de Inglaterra Este fue su título número 16 La final, Liverpool Football Club 3, Manchester City 1 Liverpool Football Club, campeón de la FA Cup de Inglaterra Este fue su título número 9 La final por el título, Liverpool Football Club 0, Chelsea Football Club 0 Liverpool gana en los penaltis Fulham Football Club, campeón de la Championship y ascenso a Premier League de Inglaterra Este es su título número 3 La clasificación final, primero Fulham Football Club, 93 puntos Segundo, Bournemouth, 88 puntos Tercero, Huddersfield, 82 puntos AFC Bournemouth, ascenso a Premier League de Inglaterra Clasificación final, primero Fulham Football Club, 93 puntos Bournemouth, 88 puntos Segundo, y tercero Huddersfield, 82 puntos Nottingham Forest Football Club, ascenso a Premier League de Inglaterra La final por el ascenso, Nottingham Forest 1, Huddersfield 0 Wigan Athletic, campeón League 1 y ascenso a la Championship de Inglaterra La clasificación final, primero Wigan Athletic, 92 puntos Segundo, Rotterdam United, 90 puntos Segundo, Rotterdam United, 90 puntos Tercero, Milton, Kinnis, Dones, 89 puntos Este fue su título número 4 Rotterdam United, fútbol club, ascenso a la Championship de Inglaterra Clasificación final, primero Wigan Athletic, 92 puntos Segundo, Rotterdam United, 90 puntos Tercero, Milton, Kinnis, Dones, 89 puntos Sunderland AFC, ascenso a la Championship de Inglaterra Final por el ascenso, Sunderland AFC 2, Wicombe Wanderers 0 Forest Green Rovers, campeón League 2 y ascenso a League 1 de Inglaterra Este fue su título número 1 La clasificación final, primero Forest Green Rovers, 84 puntos Segundo, Exeter City, 84 puntos Tercero, Bristol Rovers Football Club, 80 puntos Exeter City Football Club, asciende a League 1 de Inglaterra La clasificación final, primero Forest Green Rovers, 84 puntos Segundo, Exeter City, 84 puntos Tercero, Bristol Rovers Football Club, 80 puntos Bristol Rovers, asciende a League 1 de Inglaterra La clasificación final, primero Forest Green Rovers, 84 puntos Segundo, Exeter City, 84 puntos Tercero, Bristol Rovers Football Club, 80 puntos Port Bale Football Club, asciende a League 1 de Inglaterra La final por el ascenso, Port Bale Football Club 3 Mansfield Town 0 Stockport County Football Club, campeón de la National League y ascenso a League 2 de Inglaterra Clasificación final, primero Stockport County, 94 puntos Segundo, Redsham, 88 puntos Tercero, Solihull Moors, 87 puntos Greenspeed Town Football Club, asciende a League 2 de Inglaterra La final por el ascenso, Greenspeed Town 2, Solihull Moors 1 Maidstone United Football Club, campeón de la National League South Ascenso también a la National League de Inglaterra Clasificación final, primero Maidstone United, 87 puntos Segundo, Dorking Wanderers, 81 puntos Tercero, Epps Fleet United, 76 puntos Dorking Wanderers Football Club, ascenso a la National League de Inglaterra La final por el ascenso, Dorking Wanderers 3, Epps Fleet United, 2 Gateshead Football Club, campeón de la National League North Y ascenso a National League de Inglaterra Clasificación final, primero Gateshead Football Club, 94 puntos Segundo, Brackley Town, 87 puntos Tercero, AFC Field, 80 puntos York City Football Club, asciende a National League de Inglaterra La final por el ascenso, York City Football Club 2, Boston United 0 Irlanda del Norte, campeones y ascenso, resumen del 2022 Linfield Football Club, campeón de la NIFL Premiership de Irlanda del Norte Este fue su título número 56 La clasificación final, primero Linfield Football Club, 83 puntos Segundo, Cliftonville Football Club, 82 puntos Tercero, Glentoran, 71 puntos Crusaders Football Club, campeón de la Irish Cup de Irlanda del Norte La final por el título, Crusaders Football Club 2, Balimena United 1 Cliftonville Football Club, campeón de la Irish League Cup de Irlanda del Norte Este fue su título número 6 La final por el título, Cliftonville Football Club 4, Colerain Football Club 3 Newry City AFC, campeón de la Championship y ascenso a la NIFL Premiership de Irlanda del Norte Fue su título número 1 La clasificación final, primero Newry City 73 puntos Segundo, Anahe United 67 puntos Tercero, Low Gall 63 puntos Subtitulado porutor,ως 9 gala WA processes Tres, mojas vámonos en la construcción